hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y como pueden ver les traigo la mt10 una moto que comparte bastantes características con la re uno como pudieron ver ahí en la ficha técnica al igual que su precio esa moto que es lo que les puedo decir más característico es una moto también con un motor cross pero de cuatro cilindros y como ya saben pues es muy compartido con la r1 pero digamos es más como dado hacia el torque es una moto con mucho más torque esta moto también nos va a contar con una instrumentación lcd multifuncional o sea mate en un taco metro donde va a tener muchísima muchísima información tenemos un control de tracción y un embrague a y ese o sea que es eso que nos va a garantizar una transmisión de potencia correcta y efectiva desde el motor cross plane de alto de un par motor alto igual a esta mt cuenta con un control de tracción desconectable y con tres niveles de internet intervención al igual tenemos una tecnología de control electrónico también como en la re uno o sea es que son prácticamente iguales sino que esta es más de un tema de torque y la otra es más de velocidad esta nos cuenta con un control de crucero que se activa a partir de los 50 kilómetros y también diferentes condiciones de marcha y un sistema de yamaha que se llama yamaha de modem que cuenta con tres modos de funcionamiento y hay más incluye una toma de 12 voltios para conectar todos nuestros accesorios tenemos un faro compacto doble led y también el chasis del taboz y un basculante ligero del taboz de aluminio la ergonomía de esta moto digamos que no es tan inclinada como la de la re uno pero es una posición desplazada hacia adelante pero no mucho tenemos unas pinzas de frenos radiales con abs como equipamiento de serie compartimos lo que son las mismas llantas y un peso de 210 kilogramos al principio les puse el precio tiene una capacidad en su depósito de 3.9 litros es más que todo para que nos enamoremos visualmente para que veamos mediante este vídeo lo que tenemos de esta bella moto no siendo más voy a dejar su ficha técnica en la descripción del vídeo y espero les guste este pequeño review que hice un saludo y hasta la próxima y